Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Darío Tocini del área Contenidos Web del sitio web de la Universidad de Lanús y quería contarles para esta sección, un latele, sobre un libro escrito por un escritor argentino, el chaqueño Carlos Busqued y es este magnetizado el libro que les traigo, el segundo libro que él escribió, segundo y último libro y pese a haber hecho nada más que dos obras, lo han ubicado los especialistas entre los más destacados de los escritores nacionales desde estos últimos tiempos su primer libro fue allá por 2009, llamado Bajo este sol tremendo, tal vez lo conozcan por una película que está en algunas plataformas de streaming que está protagonizada por Daniel Händler y Leonardo Varaglia, una película de Adrián Caetano llamada El Otro Hermano está basada en este libro, Bajo este sol tremendo, su primer libro, él no ha quedado muy conforme con esta transposición que se hizo de su obra al cine le ha faltado crudeza, tal vez algo de oscuridad, como él hubiera querido plasmar crudeza y oscuridad que sí tiene el libro magnetizado, este de cual les quería hablar ¿por qué se llama magnetizado? porque cuenta la historia de un asesino serial que allá por septiembre del 82, es una historia verídica asesinó cuatro taxistas en sólo una semana con un mismo modus operandi él sentía como una señal interna, producto de cierta esquizofrenia o trastorno de personalidad que le indicaba que tal taxi iba a ser su victimaria, su víctima, mejor dicho allí se subía al taxi, les indicaba una dirección y cuando llegaba a la dirección desde el asiento de atrás donde él estaba sacaba un revuelo y les pegaba un tiro en la nunca luego se quedaba con el DNI del taxista como para tener las fotos de aquella persona que asesinó y se iba a comer una milanesa con puré a un bar así actuó cuatro veces luego de su tercer asesinato él nota que el tenedor y el cuchillo se le quedaba como pegado en la mano por eso sintió ser como magnetizado en su cuerpo y en realidad era la sangre que tenía de sus asesinatos que todavía permanecía y hacía que se le pegaran los cubiertos Carlos Busqued reconstruye esta historia que en su momento, si bien tuvo alguna trascendencia en la prensa no fue tal como hubiera sido por ahí al día de hoy ubiquémonos en una época, en 1982 en donde por ahí la muerte era algo más si bien era algo más cercano o habitual tampoco se hablaba demasiado sobre ella los medios lo cubrieron pero no llegó a tener por ahí ese tono de sensacionalismo o hiperpresencia que hubiera tenido como si hubiera sido hoy estos cuatro asesinatos cometidos en septiembre del 82 tienen su final cuando su hermano el hermano de Ricardo Melonio lo delata en tribunales y se entrega tranquilamente a Melonio como si nada hubiera pasado Busqued reconstruye como decía esta historia con 90 horas de entrevista personal en varias etapas en el complejo penitenciario de Ezeiza con Ricardo Melonio también se basa en recortes periodísticos en entrevistas con la psiquiatra una de las psiquiatras que lo trató y con el juez uno de los que lo condenaron y también con la pericia forense con resúmenes de las pericias forense por las cuales pasaba Melonio y que entre sus diagnósticos algunos contradictorios entre sí llegaron a decir de él que sufría de esquizofrenia, trastorno de personalidad parafenia o personalidad psicopática finalmente Melonio en una de las entrevistas concluye diciendo yo fui una cucaracha y después un monstruo y después un preso me gustaría ser una persona esto es algo que Busqued plasma en su libro y lo particular de este texto es que Busqued no juzga le da voz a Melonio solamente en la edición si le da cierto orden a un discurso un poco disperso que incluye desde mesticismo catolicismo cierta magia y todo un discurso bastante esquizofrénico lo intenta ordenar mechando con lo que decíamos con testimonios de la época y entrevistas con quienes lo trataron para llegar a mostrarnos un personaje que también como los que protagonizaban su primer libro Bajo este sol tremendo alguien llegó a definir que en estos textos que te pegan trompadas permanentemente Busqued se luce mostrando el mundo de aquellos que están fuera del mundo la violencia todo lo oscuro lo trágico que estos personajes han llevado en su historia y esa es la literatura que lo ha puesto en un lugar destacado pese a haber escrito nada más que solamente dos textos les recomiendo leer a Busqued bajo este sol tremendo y magnetizado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!